Muy buenas tardes, doy por inaugurada la audiencia número 4 del 183 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia lleva por título situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en Uruguay y fue solicitada por la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya y por Race and Equality. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Uruguay y me acompañan la comisionada Margaret May McCauley, relatora para los derechos de las personas afrodescendientes y los derechos de las personas mayores, la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora para los derechos de la niñez y la comisionada Roberta Clark, relatora para los derechos de las personas LGTBI. También nos acompañan la secretaria ejecutiva Tania Renaud, así como los relatores especiales Pedro Barca y Soledad García Munoz. Quiero expresar un cordial saludo a la honorable representación del Estado, a la sociedad civil, así como al señor Jan Yarab, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos para América del Sur. Quería explicar antes de iniciar la audiencia cómo va a ser la metodología. Vamos a iniciar con una primera intervención por 20 minutos de la sociedad civil, a la cual seguirá el Estado también por 20 minutos. El señor Jan Yarab tendrá 7 minutos para su exposición y finalmente la comisión por 20 minutos. En una segunda parte iniciaremos la sección de comentarios de sociedad civil y Estado por 10 minutos cada uno. Algunas cuestiones de forma, por favor. Tenemos una herramienta digital para medir el tiempo, contamos con interpretación bilingüe y también con subtitulado. Estas audiencias son transmitidas por webcast y con la grabación de las audiencias va a quedar a disposición en el canal YouTube de la Comisión Interamericana, en el idioma original y en inglés. Dicho esto, iniciamos por favor con los 20 minutos de la sociedad civil y por favor se van presentando a medida que hacen uso de la palabra. Adelante, por favor. Distinguida Comisión Interamericana de Derechos Humanos, honorable comisionado y comisionadas, excelentísima comisionada Margaret Mayn Bacolo, honorable representante del Estado Uruguayo y a todas las personas presentes, tanto virtuales. Primeramente, quisiéramos agradecer públicamente una vez más al Estado Uruguayo por la ratificación en el 2017 de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia en Adelante Sirio Convención. Siendo la ratificación el paso adecuado para avanzar en la lucha contra el Fajelo y por esta acción consideramos es un modelo a seguir por otros Estados. Hoy nos dirigimos a ustedes, Evinil Ramos, Ramón Orlando Rivero, Noelia Maciel y Juan Pedro Machado, a nombre de la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya, en Adelante Coordinadora Nacional, que se conforma por organizaciones de la sociedad civil afro-uruguaya, las cuales damos testimonio en la presente audiencia sobre la falta de implementación y direccionamiento de la CIRDI por parte del Estado Uruguayo y por ende de sus implicaciones en la condición de vida de las poblaciones étnicas en el país y en particular de la comunidad afro-descendiente. Esta audiencia temática cobra especial relevancia por el contexto en el que se presenta. A 11 años de la primera audiencia que la Coordinadora pidió en el 141 periodo de sesiones en 2011, luego de más de 10 años de esta última, nuevamente la Coordinadora ha solicitado esta segunda audiencia temática para abordar la situación de emergencia social en la que se encuentra nuestra comunidad afro-descendiente y la falta de implementación de la Convención. A 20 años de la declaración y plan de acción de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo. A casi 5 años de la ratificación de la Convención por parte del Estado Uruguayo. A 2 años para la finalización del diseño de las personas afro-descendientes declarado por las Naciones Unidas y su reconocimiento por parte de la OEA. Señalamos enfáticamente que observamos a la Convención como un marco normativo, regional, vinculante que permite obrar como hoja de ruta para que el racismo, la discriminación racial y las formas con exa intolerancia que afecta a las poblaciones étnicas de las Américas en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales se reduzcan en la medida que los Estados Partes trabajen activamente para implementar la Convención. Para esta audiencia hemos enviado a los honorables comisionados y convencionadas y a la excelentísima comisionada May McCullough un informe abreviado que contiene información sobre la situación en la que vive la población afro-descendiente en Uruguay en medio de la situación compleja por el impacto del COVID-19 y la falta de acción por parte del gobierno uruguayo. Esta pandemia ha agravado el impacto del racismo y deteriorado nuestra calidad de vida impactando en un aumento sustantivo de la desigualdad y aún al día de hoy caminamos por ella sin medidas específicas que mitigan la situación crítica de la población afro-descendiente nativa e inmigrante y que entendemos fundamental comenzar a resolver con un Estado presente. En este sentido es de gran preocupación que en nuestro país aproximadamente una de cada diez personas afro-descendientes y por esta condición dos de cada diez personas pobres son afro-descendientes. Esta situación no ha tenido variante en relación a los años anteriores pero el efecto del COVID ha aumentado la brecha de desigualdad entre la población afro y no afro. La concentración de pobreza en más de un quinto de la comunidad afro-descendiente en periodos largos no solo tiene efectos directos en las condiciones de vida sino en las estrategias de integración de este sector de la población. Al día de hoy 35 de cada 100 niños y niñas afro-descendientes son pobres y en departamentos como Montevideo uno de cada dos niños son pobres siendo uno de los países que ha mostrado mejores números a nivel del índice de Guini pero que le niega el bienestar de forma igualitaria a un sector de su población. Es preocupante la falta de instrumentación difusión y discusión de la CIRDI dentro de la estructura estatal así como acciones dirigidas a la sociedad civil directamente relacionada como lo son la población afro-descendiente y los pueblos originarios como forma de fortalecer los derechos y el ejercicio de su participación ciudadana. Es justo informar que se han mantenido conversaciones previas a esta audiencia con representantes de Cancillería por parte de esta Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya para avanzar en este aspecto en donde se mostraron receptivos a pesar de no mostrar ningún avance concreto en el tema hasta el momento. Por lo tanto reclamamos que la falta de difusión y discusión de la CIRDI continúe impidiendo la identificación y ejecución de los pasos necesarios para dar el seguimiento adecuado. Igualmente durante este periodo de más de cuatro años de su ratificación el Estado uruguayo no ha designado una institución nacional responsable para dar seguimiento al cumplimiento de la CIRDI como lo establece el artículo 13 de la Convención en Discusión. Reconociendo que la ausencia de implementación efectiva de la CIRDI genera efectos negativos para los grupos étnicos en Uruguay especialmente ante el actual contexto incierto por el impacto del COVID-19 sobre las poblaciones más vulnerables y estar en la pérdida de garantías obtenidas en los gobiernos anteriores es clave que se haga un uso oportuno y necesario de la CIRDI para enfrentar el racismo y la discriminación racial. Denunciamos enfáticamente la situación en la que convivimos en nuestro país las cuales pasamos a detallar en los siguientes puntos. En relación a la justicia racial enfatizamos que si bien existe la Comisión Honoraria contra el Racismo o la Xenofobia y la discriminación racial adquirida por la ley 17.8.17 dicho organismo presenta grandes falencias debido a la poca efectividad y capacidad para darle respuesta a los procesos de denuncia de los casos de racismo y discriminación racial. Esto se suma a que los mecanismos para la recepción de denuncias carecen de alcance territorial nacional por lo tanto son instrumentos desconocidos por la mayoría de la población potencialmente afectada por estos hechos. En los últimos dos años se han recrudecido los hechos de violencia racial y racismo tanto en el ámbito público como de funcionarios públicos hacia la comunidad afrodescendiente como a funcionarios públicos afrodescendientes. Presentamos en ahora algunos casos que la prensa ha dado mayor relevancia. El caso de Débora Rodríguez deportista uruguaya de alta competición y que es parte de la educación olímpica de Uruguay. Esta ha sufrido agresiones en el marco de un espectáculo deportivo y su caso no ha pasado a mayores. Casos en el departamento de Rivera con la muerte de un afrodescendiente en un hospital público por mala atención médica y discriminación. El caso de un ataque verbal a un niño de cuatro años y su padre por su color de piel. El caso de la Plaza Serenny donde se dio violencia policial sobre un grupo cultural de mujeres afro con agresión física y verbal. El caso de Andrés Vargas un hombre afrodescendiente en situación de calle que fue quemado en vía pública en el mercado del puerto de Montevideo. El caso de una nida religiosa afrumandista con un ataque verbal durante la presentación de un libro con temática referida a la práctica de las religiones de matriz africana. El caso de un hombre de cuarenta años que denuncia una golpiza con un bate de béisbol por su color de piel en Parque Posadas en Montevideo. El ataque verbal a un funcionario por parte de una usuaria por su color de piel en una mutualista de salud en Montevideo. Aunque no es un caso reciente nos congratulamos también de la presentación pública de los casos de desplazamiento forzado de los conventillos Medio Mundo y Ancina en tiempo de terrorismo de Estado que a más de cuarenta años de lo sucedido aún es un hecho sin reparar. Otros casos de y hacia funcionarios públicos son el caso del fiscal adjunto y presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de la Corte víctima de violencia racial de forma verbal y violencia informática por su exposición pública en casos de relevancia. El caso del de Edil de Maldonado denunciado por dichos racistas ante la aprobación de una norma laboral en el departamento. Caso de declaraciones del Intendente Soriano señor Besoci que establece la dicotomía entre población discapacitada afrodescendiente y trans frente a la población normal según este entiende. El caso sufrido por la Secretaría Anticorracial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo que sufrió un ataque racial informático durante un evento por Zoom en el mes de la afrodescendencia. El caso de la Junta Nacional de Drogas y el uso de imágenes de personas afrodescendientes asociándolas como consumidores y distribuidores de drogas. Existen fuertes vacíos jurídicos que orienten a la consideración del racismo y la discriminación racial como un crimen penamente punible. Actualmente Uruguay cuenta con la ley 16.048 del año 89 que penaliza explícitamente la incitación al odio y el desprecio o la violencia hacia determinadas personas o el ejercicio directo de la violencia físico-moral en razón de su color de piel, raza, religión o origen nacional o béndico. Ley que por estar inclinada dentro del título de delitos contra la paz pública solo defiende un bien jurídico que expresa efectos sobre la sociedad además de focalizarse en conductas con alto grado de violencia dejando por fuera las conductas que implican violencia moral y que impactan directamente la dignidad de las personas si menosparan o hartan libertades y derechos fundamentales de las víctimas de racismo o discriminación racial. Es por ello que actualmente existe en el Parlamento Nacional un proyecto de ley para la introducción de un cuarto punto en el artículo 149 del Código Penal que permitirá penalizar la discriminación racial proyecto presentado por la exdiputada Claudia de los Santos y que busca penalizar los actos de racismo y o discriminación para sancionar con 3 a 18 meses a quienes incurran en estos actos pero que hasta el día de hoy todavía no ha tenido movimiento en la Comisión de Constitución más allá de esto la comunidad afrodescendiente en Uruguay tiene medidas parciales y en algunos puntos las medidas son declarativas por lo cual pedimos al gobierno uruguayo comenzar a redactar para su presentación en el Parlamento una ley integral que busque declarar la emergencia social de la población afrodescendiente y permita llevar adelante una política de estado coherente y planificada a nivel de los próximos años en referencia a la seguridad pública debemos decir que durante la última década Uruguay ocupa el primer puesto de los países de América del Sur en términos de relación entre personas privadas de libertad y el total de la población aumento que no ha parado de crecer en 2022 en el informe presentado ante las Naciones Unidas por Uruguay establece que aproximadamente 1731 personas un 20% de personas encuestadas en un estudio de un relevamiento en 2018 se consideran afrodescendientes pero en una presentación de avisada hace pocos días por el Fondo de Población de las Naciones Unidas un estudio realizado en 2021 se establece un calco de la tasa de prisión de inhabilización para cada 100.000 habitantes por ascendencia y según esta la estimación de la tasa de prisión de inhabilidad para personas afrodescendientes es de 720 cada 100.000 mientras que para la población no afrodescendiente es de 210 cada 100.000 habitantes estableciendo así que una persona afrodescendiente tiene una probabilidad de ser encarcelado tres veces superior al resto de la población la carencia de información estadística para el periodo 2020-2021 y la incorporación de la variable ascendencia étnico-racial en los registros administrativos observamos con preocupación la falta de información estadísticas oficiales del Estado en los periodos 2020-2021 sobre la población afro-uruguaya un tiempo donde la pandemia por COVID-19 generó estragos en la vida de la población uruguaya la omisión de la variante de ascendencia étnico-racial en la recolección de información estadística generó la ausencia de información oficial desagregada que analice el impacto directo de la población afrodescendiente y genere medidas pertinentes que permitan mejorar la situación de desigualdad esta omisión fue denunciada por la coordinadora nacional afro-uruguaya y aún no ha recibido respuestas de la oficina de planeamiento y presupuesto del cual depende el Instituto Nacional de Estadísticas ante esta denuncia el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo elaboró un informe que concluye la omisión de la ascendencia racial en la recolección de información se configura como una vulneración de los derechos humanos de la población afro-uruguaya reiteramos nuestra voluntad expresa como hemos hecho con el director de INAE de apoyar esta institución para llevar adelante estudios que permitan informar cierta perdón reiteramos nuestra voluntad expresa como lo hemos hecho con el director de INAE de apoyar esta institución para llevar adelante estudios que permitan informar de forma cierta la situación de la población afrodescendiente en estos años de pandemia producto del COVID-19 encontrándonos en el camino de la preparación del censo nacional es imperioso mejorar la capacidad técnica y operativa del mismo en relación a los aspectos vinculados a las minorías técnicos raciales es imperioso trabajar a sí mismo con registros administrativos debido a que muchas políticas o prioridades políticas han sido tomadas en relación a aspectos estadísticos que carecen de datos desagregados por la ascendencia etnico-racial la centralización de las políticas públicas sigue siendo uno de los grandes déficits en relación de las políticas de equidad racial afrodescendiente la población afrodescendiente tiene un alto peso demográfico en los departamentos de centro y frontera norte de Uruguay sin embargo las intendencias departamentales son contrapartes débiles perdón o inexistentes para el desarrollo de acciones dirigidas hacia la población afrodescendiente las iniciativas existentes en su gran mayoría proviene de la sociedad civil que no cuentan con un soporte económico para su desarrollo la ley 19.122 fue establecida con una duración de 15 años desde su promulgación con el objetivo de cuatificar el acceso de las personas afrodescendientes a las vacantes laborales del estado tomando en cuenta evaluaciones generadas sobre la misma por diferentes organismos podemos decir que se destacan problemas de implementación y se recomiendan cambios para su mejor ejecución sin embargo el actual gobierno no ha llevado adelante ninguna propuesta que la ninguna propuesta que dé modificación a la misma y mejore la implementación estando en medio término y teniendo una baja sustantiva de la cuota en el 2020 con un 0.6% de cumplimiento es pertinente ajustar y relacionar desde el proceso participativo por lo que resulta pertinente promover acciones urgentes que mejoren la efectiva implementación de la ley 19.122 al día de hoy observamos que por la vía de hechos la existencia del Consejo Nacional de Equidad Racial ha solapado al Consejo Consultivo de esta ley todos estos puntos fueron analizados con más detalle en el documento enviado para la lectura de los distinguidos comisionados de acuerdo a lo anteriormente descrito resaltamos el papel que jugaría la CIRDI para lograr avanzar en elementos claves a corto plazo como fortalecer la capacidad de la lucha para la justicia racial mejorar los estándares estadísticos para la recolección y uso de datos desegregados el desarrollo de acciones públicas a nivel nacional pero sobre todo en los departamentos con mayor presencia de población afro con énfasis en el departamento de Montevideo y en los departamentos de frontera norte con Brasil asimismo es importante que a mediado plazo se promueva la redacción y la aprobación de una ley integral para que para la población afrodescendiente que lleve a la armonización de la legislación interna para avanzar en su en su lucha contra la discriminación racial y el racismo por lo tanto apelando a los principios de igualdad y no discriminación contenidos de la declaración universal de los derechos humanos así como los diversos tratados internacionales suscritos por Uruguay y por supuesto en el en la convención interamericana contra el racismo la discriminación racial y la forma conexa de intolerancia hacemos las siguientes recomendaciones y solicitudes al estado uruguayo pedimos una reunión formal con los ministros de relaciones exteriores y desarrollo social para el tratamiento de los temas y para la construcción de articulaciones para un trabajo colaborativo recomendamos que se inicie una mesa de trabajo para la construcción de una hoja de ruta que permita cumplir con los requerimientos establecidos de la CIRSE y se defina la institución y se defina la institución rectora en la materia en cumplimiento de la convención rectificada convocar en el marco del Consejo Nacional Equidad Racial en un conjunto de representantes parlamentarios un grupo de trabajo para la elaboración en la ley integral que apunte la mejora de las condiciones de vida de la población afrodescendiente en Uruguay y promueva cambios en la ley 19.122 de las acciones afirmativas para afrodescendientes convocar una reunión interagencial para establecer en el marco de apoyo para el desarrollo de las políticas activas dirigidas a la población afrodescendiente permitiendo fortalecer la capacidad del Estado uruguayo en la materia y para que genere un campo de fortalecimiento para la participación ciudadana a través del impulso y el protagonismo de las organizaciones sociales afrodescendientes es central modificar la ley 17.817 que crea la Comisión Honoraria contra el Racismo la cual entendemos ha cumplido una etapa con grandes debilidades y es necesario transcender acelerar el proceso de promulgación del artículo 149 del código penal presentado durante la anterior legislatura que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales aún sin tratamiento en el presente periodo solicitamos la creación de un mecanismo institucional que tenga competencias para actuar de oficio e investigar los casos que pueden encuadrarse dentro de situaciones de discriminación o donde las víctimas de algún tipo de delito o vulneración de derechos sea una persona afrodescendiente a fin de determinar el agravante racial y defender los derechos de las personas afrodescendientes vulnerados a la causa del racismo y la discriminación racial al momento de iniciar la búsqueda del mecanismo de seguimiento de la CIRSI sería importante que se abriera un espacio para consulta con la sociedad civil como puede como para poder garantizar la participación amplia de los actores y la población a la que la CIRSI se dirige especialmente recomendamos al Estado uruguayo que se active mecanismos en los tres poderes para resolver la violencia racial que vive la población afrodescendiente por ello es necesario que se active a través de la CIRSI un procedimiento de incidencia a fin de lograr evaluar la institucionalidad específica y la situación de justicia racial en el país y que con y que contemple especialmente las capacidades del país para abordar y sancionar las situaciones de racismo y discriminación racial muchas gracias coordinadora nacional afro-uruguaya Evelyn Ramos Noelia Maciel Fabiana Míguez Mónica Gómez Juan Pedro Machado y Ramón Orlando Ribeiro muchas gracias muchas gracias nos hemos expedido casi un minuto del tiempo que entonces lo descontamos de la segunda parte de la sociedad civil para que estemos en igualdad digamos de las participaciones y le doy la palabra al Estado por 20 minutos muchas gracias buenas tardes el Estado uruguayo tiene el honor de comparecer en esta audiencia temática a la que fuimos convocados en el marco de su 183 periodo de sesiones y saluda a la Comisión Interamericana en la persona de las señoras comisionadas Margaret May Macaulay Roberta Clark y en la persona de su presidenta la señora Yulisa Mantilla Falcón así como a los señores relatores a los representantes de la sociedad civil de la coordinadora nacional que acaban de exponer y otras personas que están participando de esta convocatoria a su vez queremos agradecer la realización de la audiencia lo que nos permitirá con transparencia poner en conocimiento los avances que el Uruguay ha tenido desde aquella audiencia temática realizada durante el año 2011 Permítanme en primer lugar presentar a la delegación que me acompaña el señor Daniel Pérez director nacional de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el doctor Ariel Sánchez subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la doctora Natalia Jordán asesora de la subdirección de la oficina nombrada el doctor Luis Charles Vinci Guerra ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno representando al Poder Judicial el señor Jonathan Sconiamilio asesor de Gestión Cultural y Artística de la Subsecretaría del Ministerio de Turismo la señora Rosa Méndez gerenta del área promoción sociocultural de la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social la ingeniera Leidis Aguilera directora de la División Promoción Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social la señora Carolina Sanguinetti de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Relaciones Exteriores la doctora Marina Sande directora de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario el licenciado Javier Díaz director de la Unidad Étnico-Racial y quien les habla embajador Luis Bermúdez director general adjunto para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores Señoras Coordinadoras en la petición de audiencia realizada por la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya y Race and Equality se hace referencia a la falta de implementación y direccionamiento de la Convención Interamericana contra el Racismo la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por parte del Estado Uruguayo Uruguay ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por la Ley número 19.517 del 21 de julio del año 2017 respecto a algunas cuestiones planteadas en la solicitud que refieren a artículos de la Convención corresponde expresar que nuestro país no ha sido omiso en el cumplimiento de lo establecido en la Convención que nos ocupa habiéndose desarrollado políticas programas acciones afirmativas y planes para garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales no obstante ello somos conscientes que aún queda trabajo por hacer para conseguir plenamente los estándares establecidos por el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos y el Universal de la Organización de Naciones Unidas el Estado Uruguayo ha avanzado en los últimos años en la incorporación de la dimensión étnico-racial como eje transversal para analizar la realización plena de derechos humanos creándose una nueva institucionalidad para la igualdad de oportunidades de las personas afrodescendientes reconociendo el aporte histórico y cultural evolucionando el país en sus políticas públicas es reconocida la necesidad de institucionalizar las políticas dirigidas a poblaciones afrodescendientes en aras de contar con los recursos necesarios para su funcionamiento a través del tiempo no obstante como hemos manifestado aún queda por hacer siendo necesario además un cambio estructural de la sociedad entre las medidas institucionales adoptadas en el año 2020 se aprueba el presupuesto nacional de sueldos gastos e inversiones para el ejercicio 2020-2024 por ley 19.924 en el cual se incluye la creación dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes con la finalidad de dotar de mayor respaldo a las políticas y acciones con enfoque étnico-racial esta propuesta jerarquizó en el Uruguay la temática creando esta división dentro del Ministerio de Desarrollo Social la que le otorga rango legal y le asigna presupuesto propio para poder realizar acciones concretas y procurar el cumplimiento de la ley 19.122 este hecho supone una medida muy importante permitiendo un avance en la construcción de un estado garante de derechos de la población afrodescendiente creándose una nueva institucionalidad para la igualdad de oportunidades reconociendo el aporte histórico y cultural en línea con lo establecido en la convención en su carácter de órgano rector permitió ordenar y centralizar el trabajo lo que redunda en una mayor eficiencia demostrándose la importancia y el compromiso del estado uruguayo para con la población afrodescendiente en sus acciones ha desarrollado líneas de trabajo que serán explicitadas más adelante por las representantes del MIRES a su vez el programa accesos es un programa que se desarrolla dentro del Ministerio de Desarrollo Social y que permite generar oportunidades para la inserción al mercado laboral formal para 2.800 personas entre 18 y 64 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica en todo el territorio nacional el MIRES también procederá a explicar y dar más detalles al respecto acciones para enfrentar los tiempos del COVID en la población afrodescendiente el Ministerio de Desarrollo Social implementó una serie de medidas tendientes a la protección social de población vulnerable entre ellas se resaltan alimentación mediante la intervención del Instituto Nacional de Alimentación el INDA tales como entrega de canastas con alimentos tickets de alimentación etcétera y de los datos que contamos a junio del año 2021 surge que el 21% de estas prestaciones fue entregada a la población afrodescendiente otras medidas como la partida adicional para atención a la primera infancia así como el otorgamiento de un subsidio especial por desempleo para los trabajadores en condiciones de informalidad entre las políticas de lucha contra la discriminación racial destacamos el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia que en el año 2019 publica el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia para el 2019-2022 con la finalidad principal de garantizar el ejercicio pleno de derechos de la población afrodescendiente desde un abordaje sistémico con el conjunto de las instituciones estatales los diferentes mecanismos de equidad racial del Estado uruguayo y la sociedad civil afrodescendiente el mismo tiene como objetivo avanzar y profundizar en el diseño e implementación monitoreo y evaluación de políticas públicas programas y acciones afirmativas con perspectiva de equidad étnico-racial los principios rectores del Plan están estrechamente ligados a la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible instalándose un contexto favorable para avanzar en la construcción de la equidad étnico-racial como parte de la implementación de este Plan Nacional se han desarrollado acciones entre las que se incluye un fuerte componente de capacitación dirigido a funcionarios y jerarcas del Estado en cuanto a la inclusión de la dimensión étnico-racial afrodescendiente y la implementación de la Ley 19.122 que entre las disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativa y laboral de los afrodescendientes se trabaja para la promoción y acompañamiento de la aplicación de la cuota para población afrodescendiente fundamentalmente en el ámbito laboral donde los números reflejan aún la imposibilidad de un total cumplimiento de la normativa a nivel del Estado el proceso de institucionalización y avance de estas políticas experimentó un fortalecimiento con la creación y puesta en marcha del Consejo Nacional de Equidad Racial presidido por el MIRES el Ministerio de Desarrollo Social e integrado por todos los incisos del Estado la sociedad civil y la academia entre otros actores relevantes el Consejo sirve de espacio para la coordinación de las políticas públicas con enfoque étnico-racial y para el desarrollo de acciones conjuntas para el avance de los derechos de las personas afrodescendientes de conformidad con la ley 19.670 de marzo de 2019 y su decreto reglamentario 81 barra 19 el Poder Ejecutivo creó el Consejo Nacional de Equidad Étnico-Racial y Afrodescendencia entre sus cometidos figuran asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia promover la transversalización de la perspectiva étnico-racial y de afrodescendencia en las políticas públicas y trabajar en el diseño y puesta en marcha de un sistema nacional de equidad racial y afrodescendencia se encuentra organizado en comisiones de trabajo de acuerdo a las principales líneas estratégicas del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia entre las que podemos citar Comisión de Salud Educación y Cultura Trabajo Empleo y Seguridad Social y Discriminación y Racismo El Consejo Nacional aprobó en febrero de este año 2022 el Plan Operativo Anual del Consejo con las siguientes líneas generales de trabajo Generación de campañas masivas de combate al racismo dirigidas a la ciudadanía Reconocimiento y valoración del aporte de la comunidad afrodescendiente en la construcción nacional Combate a todas las formas de discriminación para garantizar el ejercicio de derechos de parte de la población afrodescendiente realización de actividades de sensibilización y capacitación en la perspectiva étnico-racial dirigida a los equipos vinculados al diseño y a la implementación de políticas y programas en todos los organismos integrantes del Consejo Nacional fortalecimiento fortalecimiento de la articulación entre el Estado y la sociedad civil afrodescendiente promoción del colectivo afrodescendiente como productor y gestor de sus bienes culturales estrategia conjunta entre las instituciones y la Oficina Nacional del Servicio Civil para la difusión y promoción de toda la normativa vigente en materia de afrodescendencia sensibilizaciones y capacitaciones al funcionariado público de todos los organismos integrantes del Consejo Nacional y por ejemplo difusión de actividades culturales como la declaración del Día Nacional del Candombe la cultura afro-uruguaya y la equidad racial por su parte la Comisión Honoraria contra el Racismo la Xenofobia y toda otra forma de discriminación tiene por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo la xenofobia y la discriminación incluyendo normas de discriminación positiva a tales efectos dentro de sus competencias se encuentran analizar la realidad nacional en la materia y plantear al Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas o la modificación de otras ya existentes monitorear el cumplimiento de la legislación nacional diseñar e impulsar campañas educativas recopilar y mantener actualizada la información sobre el derecho internacional en la materia recibir y centralizar información sobre conductas racistas xenofóbicas y discriminatorias llevar registro de las mismas y si correspondiere formular la correspondiente denuncia judicial brindar un servicio de asesoramiento integral gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas xenofobas o discriminatorias la comisión honoraria articuló con la organización internacional de las migraciones un plan de difusión y capacitación a realizar en forma conjunta en tema migración especialmente en las zonas de frontera en las ciudades limítrofes de Chuy y Rivera limberas con la república federativa de Brasil y a efectos de optimizar su desarrollo posibilitando las intervenciones de los ministerios integrantes de la comisión con sus diferentes aportes con un enfoque de género facilitación en los trámites aspectos culturales y consideración de casos de trata otras medidas adoptadas la ley 19.775 de julio de 2019 cuyo inciso primero en el artículo 28 modifica la ley orgánica militar establece el principio de no discriminación destacando que en las fuerzas armadas no habrá discriminación alguna por razón de nacimiento origen racial o étnico género sexo orientación sexual religión o convicciones opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social se destaca también que el ministerio de trabajo y seguridad social dentro de las acciones desarrolladas ha incorporado la perspectiva étnico racial en el diseño del plan integral de promoción del empleo sensibilización y capacitación a los operadores de los centros de empleo en el territorio nacional cuyas cifras y datos así como acciones proyectadas serán aportadas por el ministerio de trabajo y seguridad social aquí representados la oficina nacional del servicio civil indica que en el año 2021 se realizaron cuatro reuniones de la comisión implementadora de la ley 19.122 referidas específicamente acciones afirmativas y cuota creada por el artículo 9 de la ley citada las acciones definidas fueron creación del observatorio para el seguimiento de la implementación que ya fuera mencionado la elaboración de un informe que recopila evaluaciones y sugerencias con apoyo técnico del ministerio de desarrollo social del ministerio de trabajo del ministerio de educación y cultura y de la oficina nacional del servicio civil articulación con autoridades estatales a efectos de lograr una comunicación con los organismos que por su nivel de autonomía se dificulta la implementación de la ley con gobiernos departamentales diseños de campaña de bien público para difusión en medios y redes sociales generar propuestas para incluir acciones afirmativas en el ámbito privado a partir de programas para favorecer el empleo juvenil además de lo expresado en el ámbito del poder ejecutivo nos es grato también destacar que esta iniciativa y este enfoque ha permeado a todos los poderes del espectro del quehacer nacional a finales del pasado año se celebró la reunión de parlamentarios y parlamentarias afrodescendientes de América Latina y el Caribe en 16 15 y 16 de noviembre el evento fue convocado por el parlamento de la república en seguimiento a los acuerdos surgidos en el foro de parlamentarios y parlamentarias celebrado en Costa Rica el 2 de septiembre de 2021 que contó con el auspicio del gobierno de Costa Rica y con el apoyo del fondo de población de las Naciones Unidas y la comisión económica para América Latina y el Caribe realizado en el marco de la primera conmemoración del primer día internacional de los afrodescendientes en esta oportunidad participaron parlamentarios y parlamentarias representados y invitados procedentes de Brasil Colombia Costa Rica Ghana Honduras Ecuador México Perú Panamá y Uruguay esto es una introducción una presentación inicial señora presidenta de las tareas realizadas más recientemente y con la intención y el enfoque en implementar la observancia y el cumplimiento de la convención le consulto estos tres minutos adicionales de que disponemos si puedo dar intervención a alguno de mis compañeros de delegación para que ellos abunden en algún detalle o puede dar la intervención a sus colegas o guardar esos minutos para la intervención final como ustedes bueno entonces lo dejaríamos para una intervención en el segundo tiempo muchísimas gracias gracias a ustedes le voy a dar la palabra entonces al señor Jan Yarad representante de OANUD por favor buenas tardes se me puede ver se te escucha querido Jan pero no se podemos ver perdón entonces vamos a tener tan solo la voz pienso sí sí gracias Jan te escuchamos estimada presidenta de la comisión interamericana comisionadas personas defensoras de los derechos de la población afrodescendiente representantes del estado uruguayo muy buenas tardes a todas y todos es un gran honor estar hoy con ustedes hablando de un tema prioritario para nuestra oficina como es la situación de las personas afrodescendientes en Uruguay en seguimiento de nuestro trabajo y el decenio para efectos de mi participación ha sido vital la información proveniente del mirador DESCA el proyecto conjunto de la INDH y la universidad de la república con apoyo de nuestra oficina y que permite identificar avances y brechas de grupos en situación de vulnerabilidad sin duda la creación del Consejo Nacional de Equidad Étnico-Racial y Afrodescendencia la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia son pasos importantes hacia un reconocimiento de la situación de las personas afrodescendientes sin embargo pese a estos avances normativos y de política pública subsiste la necesidad de incorporación de la variable étnico-racial en la recopilación de datos de manera sistemática y permanente por todas las instituciones públicas en los registros administrativos destacando la importancia del desarrollo de indicadores con enfoque de derechos para identificar la situación y tomar decisiones de política adecuadas por otro lado los casos de violencia o discriminación racial sufridos por personas afrodescendientes tales como referidos por los peticionarios llaman al fortalecimiento de medidas para la protección de esta población como lo identificó el Comité CERD entre otros puntos se precisa una revisión de definiciones de discriminación directa e indirecta en todas las esferas del derecho y de la vida pública que lleve al procesamiento sanción y reparación de casos en los tribunales no se trata solo del derecho penal sino también de la importancia de tales definiciones para la protección en el ámbito del derecho civil y administrativo con particular énfasis en el acceso a los bienes y servicios si bien existen mecanismos específicos ante actos de discriminación racial como el grupo de trabajo sobre políticas étnico-raciales y la comisión honoraria contra el racismo la xenofobia y toda otra forma de discriminación la INEH y el poder judicial aún es necesaria más coordinación efectiva entre los diversos mecanismos de lucha contra la discriminación racial además como señaló el comité CERD es prioritario promover la capacitación a funcionarios públicos y la sensibilización de las víctimas y conocimiento del sistema jurídico y vías institucionales para acceder a justicia y reparación la discriminación estructural se ve reflejada en la brecha de desigualdad en términos de pobreza y exclusión social que afecta de manera desproporcionada a la población afrodescendiente en Uruguay como también mencionaron los peticionarios así según datos oficiales la proporción de personas afro en situación de pobreza es más del doble que en la población blanca la brecha entre niños y niñas afro pobres y el resto supera el 10% a pesar de existir ciertos avances alcanzados por la población en general en materia de educación y trabajo las garantías y cumplimiento de estos derechos siguen siendo factores preocupantes en términos de formalidad de empleo también se constatan claras brechas mientras que en 2019 el 34,5% de trabajadores afrodescendientes estaban en situación de informalidad las personas ocupadas no afro informales alcanzaban el 23,3% según la población afro tienen menos años de educación cualquiera sea el ciclo de vida en que se encuentren y acceden a empleos más precarios el comité CEDAW señaló que existe discriminación interseccional de facto hacia las mujeres afro en Uruguay que puede observarse en el desproporcionado nivel de exclusión educativa embarazos precoces salarios más bajos y dificultades respecto de la incorporación a la fuerza de trabajo así como en el menor grado de participación en la vida pública y política a partir de estas recomendaciones es necesario que la política pública nacional o local tome en cuenta además de la heranza etnia también la perspectiva de género de manera transversal para eliminar la discriminación en todas sus formas esta mirada rápida de la situación nos permite concluir la necesidad de contar con presupuestos y recursos humanos con datos actualizados indicadores en clave étnico-racial para poder desarrollar acciones con sus respectivos espacios de participación y seguimiento que incluyan la mirada étnica en todas las instancias estatales y así como una mirada multisectorial del tema además el COVID-19 tuvo un impacto particular y diferente en esta población se debe entonces poder identificarlo y entender los impactos para tomar a la brevedad las mejores decisiones de política pública que permitan una recuperación que corrijan los factores de desigualdad racismo y exclusión finalizo estas palabras expresando mi reconocimiento a las mujeres y hombres afro en Uruguay quienes en base a perseverancia vienen impulsando cambios importantes en la institucionalidad pública y las políticas públicas mi oficina reitera su disposición a seguir cooperando con las autoridades y con los titulares de derechos en el objetivo de superar las múltiples desigualdades que afectan la población afrodescendiente muchas gracias por su atención muchas gracias señor Jan Jadap inicia la participación en la Comisión Interamericana así que en primer lugar le pregunto a la comisionada Margaret May McCauley relatora de personas afrodescendientes y desea usar la palabra para su intervención por favor de la Comisión Interamericana 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 As you know I can't remember exactly how many years that shows you how our work is in the Commission when I was in Uruguay to meet with afrodescendants five five wow yes that's too that's too long a time yes and to meet with the we met with the president and I'm also members of heads of ministries and so on but also it is too long a time but I also I also do warmly greet all the representatives of the state of Uruguay and thank you very sincerely for being here because it's much more fruitful and advantageous for the entire work in the area that we're dealing with or any area of human rights when the state participates in the hearings so I thank you for being here and for participating I I just have a couple of things to say and a question to ask which part of which you can answer now and part later I would expect my question will be directed to the state but I would expect civil society to make an input in it the first thing the first thing I wanted to mention is I have I am now the rapporteur for the rights of the elderly and as such I am extremely concerned about the elderly within the Afro descendant community because if the able-bodied not elderly younger persons of this community are having and living in such disadvantages then I am very concerned even more so about what is the situation of the elderly Afro descendant people I of course will be particularly concerned about the women as well in this group I have just started the rapporteurship took over the rapporteurship and so we will be working apace in regards to them that being said I wish to ask I comment and then I ask my question I noted from your what I could see from your delegation that I do not see any Afro descendant member of your delegation I'm not saying there's none but I can't see any and if you do have any could you please point that out to us please and my question really then turns on this was how many Afro descendant persons there are two Afro descendant I see two persons arms go up three yes well thank you thank you I can't see it from my camera anyway how many Afro descendant persons do you have in your ministry and at the various levels of seniority right to the entrance the person a newly engaged person from the highest to the lowest and which I hope you can answer now and how many Afro descendant persons do you have in the other ministries of Uruguay and I would be most grateful for the commissions that work if you could give us this information not only in numbers but also disaggregated information as to age gender levels of education economic status and sexual orientation as well so if you can I don't expect you can give me that information here today but if you can it would be super helpful if you cannot could you please send it to us in writing and I am hoping that you can do so within two months of this hearing and we can then communicate this information to civil society for their future comment I thank you all for being here again and rest assured that we view the position of Uruguay very very importantly in relation to the rights of Afro descendant persons and to the movement towards equality of treatment and equitable treatment for them because you being the second country to ratify the convention ensured that it came into effect and we look forward to you leading the move towards real and complete implementation thank you gracias relatora le doy la palabra a la comisionada esmeralda rosina relatora de derechos de las ni gracias presidenta un saludo a las representantes de las distintas organizaciones de sociedad civil que nos han dado la oportunidad de escuchar con mucha precisión aspectos claves en esta audiencia y a la ilustre representación del estado uruguayo también por darnos esas informaciones que efectivamente a la hora de hacer la comparación quisiera con lo planteado por la sociedad civil y por el representante de la alta comisionada al doctor Yarab un saludo también para él especialmente hacer una relación con tres puntos que me interesaría precisar el primero se ha hablado de si hay normativa hay una serie de institucionalidad planteada pero la sociedad civil ha hecho un señalamiento de la necesidad de una remisión de la normativa para hacer esa adecuación a un plan de desarrollo de la atención especializada diferenciada de los grupos afrodescendientes entonces me interesaría ver si eso en el estado cuál es la dinámica que una reforma normativa en este sentido tendría el segundo aspecto que también planteó la sociedad civil era la importancia de tener los datos y que no había en la captación de los datos esta esta este señalamiento de la posición esta visión de étnico racial que es importante que en los datos se identifiquen para poder evaluar realmente los distintos aspectos que se quieran efectivamente medir y en tercer lugar el tema de la institucionalidad en materia de la protección de los derechos de la niñez aquí se ha dicho que ha habido una situación de de abuso de frente a ataques directamente a niños una situación de quizás una situación muy particular pero me gustaría saber si la institucionalidad que sé que es una institucionalidad muy firme muy fuerte la de la protección de la de la infancia y de la niñez me gustaría saber cuál es el papel de esta institución en materia de este reconocimiento de un trato diferenciado interseccional que en este caso los niños necesitan los niños afrodescendientes necesitarían porque porque para si esto empieza en la niñez este reconocimiento de la dignidad del ser humano desde la niñez los procesos de transformación cultural los vamos asegurando entonces me interesa saber si esta institucionalidad tiene un manejo específico para el abordaje de estas medidas de protección especiales positivas que necesitarían los grupos afrodescendientes en esta etapa de la niñez entonces eso muchas gracias y si no pueden ser las respuestas todas ahora sabemos que las podemos recibir por escrito muchas gracias comisionada le doy la palabra a la comisionada Roberta Clark thank you Thank you very much. President and good afternoon, representatives of civil society organizations as well as representatives of the state and of course my inter-American colleagues. I listened carefully to the deliberations and I want to recall the closing remarks of the representative of the civil society. Several recommendations were made and I want to ask you about two in particular. You talked about developing a roadmap to comply with the convention. That was one recommendation. The second one was defining an institution in compliance with the relevant article in the convention. I think that may be article 13. I was wondering, thinking about what the state spoke to. The state spoke about a council for racial equity and it also spoke about a national action plan. And I was wondering to what extent these two mechanisms, which the state spoke about, were different from what you were asking for. That's my question of the civil society organization. And forgive me if I don't quite understand. I guess that's what this hearing is about. And in relation to the state, in relation to the establishment of the council and the development of the action plan to which you referred, can you advise whether or not communities of Afro-descendants were involved in the elaboration and constitution of these mechanisms? Also, I want to ask in relation to the, we heard maybe, I think about 10, about 10 incidents of racial violence or racial discrimination against a range of people. And I want to ask whether or not, as this is envisaged under article 10, how, what would trigger investigations and access to justice for those who experience racial violence, violence motivated by race, racism, and racial exclusion. And in that regard, thinking about those who have experienced violence and exclusion, and also socioeconomic exclusion. As you may know, I'm also the Rapporteur for LGBTI. And I want to ask that intersectional question, is there any data on LGBT persons who are Afro-descendants and their experience of racial discrimination and racial violence? Is it collected? Is the data disaggregated? I have two last questions, which of course you can answer in writing, but not now. But are there affirmative action policies in place for employment, especially in the public sector? And are there affirmative action policies or laws which ensure quotas in the legislature? And finally, a lot about a lot of racism, even after you change the laws, a lot of racism is embedded in culture. What campaigns or approaches is, has the state undertaken in collaboration with Afro-descendant communities to address the cultural change and the social norms change that is required to eradicate racism. Thank you very much. Muchas gracias, comisionada. Quería agregar un par de puntos antes de darle la palabra a los relatores. En primer lugar, en esta misma línea de, por un lado, la información que el Estado nos trae, por otro lado, las preguntas y, mejor dicho, los temas que pone la sociedad civil, quería resaltar esta situación de la discriminación estructural y de la aproximación interseccional, ¿no? Es decir, hay personas afrodescendientes que además cruzan con otro tipo de situaciones, como puede ser el hecho de ser mujeres, el tener algún tipo de discapacidad y el tema de la edad, etcétera. Entonces, en esa línea, mi pregunta era, dentro de las respuestas del Estado a las políticas públicas, la comisionada Clara mencionaba este tema de acciones afirmativas, pero yo quería centrarme en el tema de acceso a la justicia. Es decir, si en el caso concreto de las mujeres y niñas afro hay un acceso a la justicia, por ejemplo, en el tema de violencia sexual, si se hace algún tipo de particularidad o atención específica, hablo además de los embarazos forzados, productos de una violación sexual en una mujer afrodescendiente, por una persona, por ejemplo, que no pertenezca a la comunidad afrodescendiente y las consecuencias que eso trae en la comunidad. Estoy pensando un poco en el caso de lo que sucedía en otras comunidades como en Colombia, donde el nacimiento de niños y niñas, producto de violación sexual, que además en esas comunidades tiene un aspecto muy importante, muy negativo, y además en esa misma línea quería preguntar sobre el tema de políticas de salud sexual y reproductiva. Esas serían mis preguntas. Y ahora le pregunto a la secretaria ejecutiva, Tania Renault, si tiene alguna pregunta. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a la representación de la sociedad civil. Muy buenas tardes a la representación del ilustre Estado de Uruguay. Y muy buenas tardes al representante de Naciones Unidas, al señor Jan Yarab. Por supuesto, saludo con mucho afecto a las comisionadas que hoy presiden esta reunión. Entendemos perfectamente que la aprobación y la ratificación de un nuevo instrumento político internacional requiere temporalidades para su adecuada implementación y armonización en el ámbito nacional. Pero a mí me gustaría saber cuáles son esas medidas progresivas que el Estado de Uruguayo ha podido establecer y hacer de cara a la armonización legislativa de la Convención con su marco jurídico nacional. Esa sería una primera pregunta. ¿Y cuál ha sido el rol de la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas? Ustedes han hecho un gran despliegue, nos han dado un gran despliegue de políticas públicas que hoy ocurren en el Uruguay. Nos gustaría saber si en algunas de estas participa la sociedad civil o representantes de las personas afrodescendientes. Y no omito mencionar o no omito decir que el representante de Naciones Unidas, el señor Yarab, ya decía que aún es necesario más coordinación entre los entes del Estado que trabajan discriminación social. Y nos gustaría saber si ustedes han pensado en avanzar en esos mecanismos de coordinación interinstitucional. Seguramente si no hay tiempo para las respuestas agradeceríamos como ya dijo la comisionada May McCauley una respuesta por escrito de cara a nuestra tarea y labor de monitoreo. Gracias presidenta y muchas gracias a la representación de la sociedad civil que ha solicitado a esta audiencia y que nos trae estos temas a nuestra atención. Muchas gracias secretaria. Estamos en un problema con el tiempo. Le voy a pedir a los relatores por favor si en la última parte quizás puedan participar o en todo caso enviar estas preguntas o sus puntos por escrito. Porque tratamos de cumplir con todos los espacios pero el tiempo se nos va. Le doy la palabra a la sociedad civil por 10 minutos y luego la tendrá el Estado por 10 minutos. Carlos, pues, buenas tardes. ¿Me escuchan? Quisiera presentar a Carlos Quezada del Instituto Race and Equality que va a hablar en primera instancia. Muchísimas gracias, Noelia. Muchísimas gracias a excelentísimos comisionados y excelentísimos representantes del Estado uruguayo. Cuando Uruguay ratificó la convención, realmente la sociedad civil afrodescendiente de América Latina estaba muy contenta porque Uruguay ha sido un pionero en materia de derechos humanos junto con Costa Rica en la región. Sin embargo, efectivamente nos preocupa el tema de la implementación de la convención que a casi cinco años hubiésemos esperado que hubiese esa armonización. Con todo respeto para la Comisión Interamericana y también para el Estado uruguayo, nosotros como representantes de la sociedad civil, habíamos esperado quizás que el Estado uruguayo cogiese la convención, cada uno de los artículos de la convención y hubiese dicho, como se hace en el CERT, que más o menos se hubiese implementado o no con respecto a la convención. Lo digo por dos elementos muy, muy importantes que se dejaron por fuera y que nosotros como peticionarios les vamos a hacer llegar a la Comisión Interamericana más documentación por escrito. Uno tiene que ver con el artículo 4 de la Convención Interamericana, que es básico, que tiene que ver con el tema de, y me encanta que esté aquí el comisionado Baca, tiene que ver con el tema de los límites a la libertad de expresión. ¿En qué sentido? En que el artículo 4 lo que plantea es que los Estados tienen que, de alguna u otra forma, controlar y monitorear toda la información que salga por internet que incite al odio o a actos de discriminación racial. Y eso es un problema serio en América Latina, no solamente en Uruguay, porque eso lo que hace es continuar o perpetuar los estereotipos en la región. Y el otro punto importantísimo que no oímos a la excelentísima delegación uruguaya y que tiene que ver con acceso a la justicia, comisionada Yulisa, de manera más general, es el tema, en el caso de los afrodescendientes, del perfilamiento racial. Y cómo este perfilamiento racial, de alguna u otra forma, afecta de manera diferenciada a aquellos, especialmente jóvenes hombres afrodescendientes, frente a la justicia. Entonces, vamos a hacerles llegar por escrito. No quiero quitar más tiempo a mis colegas de Uruguay para que continúen. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a los comisionados y comisionadas, aquí presentes y a todos los integrantes del Estado por esta audiencia temática. Realmente para nosotros es importante el espacio de diálogo para acelerar el proceso hacia la implementación de políticas públicas efectivas para la población afrodescendiente y sobre todo para que el Estado uruguayo identifique una institución que pueda llevar adelante la Convención Interamericana contra el Racismo. Una institución con la fortaleza de mandatar y liderar las cuestiones de equidad de discorracial en todo el Estado. Porque hemos visto que muchas veces, ante diferentes situaciones de discriminación racial, no hay un organismo que salga en la defensa de las personas afrodescendientes. En este momento, la Comisión Honoraria contra el Racismo, que está en el marco del Ministerio de Educación y Cultura, y estoy viendo algunas compañeras del Ministerio de Educación y Cultura, está en omisión en relación a la ley, dado que dos integrantes de tres que deberían estar en la sociedad civil, renunciaron justamente por la falta operativa que tiene la Comisión. Se han dado reiteradas situaciones que hemos nombrado de discriminación racial, incluso hacia niños, como dijimos, y en ningún momento por parte del Estado se salió a repudiar este tipo de situaciones de forma pública y además desconocemos en qué proceso están en el sentido de la justicia. Ha sido muy difícil el acceso a la justicia de las situaciones de discriminación racial, por eso decimos que creemos que este mecanismo, como es la Comisión Honoraria contra el Racismo, debe ser superado y debe pensarse otros mecanismos que den respuesta a la situación que se está viviendo. Saludamos la creación de la institucionalidad dentro del Mides de afrodescendientes, sabemos que cuenta con un presupuesto, pero también hemos sido notificados que durante 2021 este presupuesto no fue afectado en el sentido que no se realizaron ningún tipo de acciones y no tuvieron presupuesto para desarrollarse. Entonces queremos que esto no se vuelva a repetir en los próximos años, sobre todo que son los años más importantes de gestión, antes de que cambie el gobierno. Esto se dio también en el marco de lo que fue la pandemia del COVID, donde nosotros como Coordinadora Nacional de Afrodescendientes denunciamos que el Instituto Nacional de Estadística omitió la variable endicorracial, no pudiendo contar con datos específicos de la afectación de la pandemia a la población afro. Eso ya dijimos que la institución de derechos humanos lo configuró como una vulneración de los derechos de la comunidad afrodescendiente, pero realmente creemos que eso tiene que subsanarse informando datos actuales sobre la situación de la población afro y nos dijeron que el 21% de las prestaciones que fueron entregadas fue a esa población afrodescendiente. Eso reafirma la situación de la vulnerabilidad en la que nos encontramos y creemos que ya no se puede esperar más para la implementación de políticas públicas efectivas. Conocemos que hay, por ejemplo, un proyecto que es financiado por AECID que está por implementarse desde 2019 y por diferentes excusas, además se presentó en el lugar que se iba a implementar, pero nunca se termina de implementar. Entonces, escuchamos a la delegación del Estado que habla de planificaciones, de planes que quiere llevar adelante, pero estos planes nunca se hacen efectivos. Y queremos evidenciar cómo la situación cada vez es más grave y además no solo la situación de desigualdad, sino de violencia racial que estamos viviendo. Sobre algunas preguntas es imposible contestar todas las preguntas, pero me importan mucho las de reforma normativa. Ahí está el juez Luis Charles, que también ha defendido mucho lo que es la promulgación del artículo 149-4, que es la ley del Código Penal que defiende las situaciones de discriminación racial. Entonces, en ese sentido me parece que hay que acelerar el proceso y que es una de las cosas que estamos necesitando. Además, nosotros habíamos también recomendado tener un monitor o una persona que pueda acompañar de forma cercana todos los casos de discriminación racial o los casos de vulneración de derechos a las personas afrodescendientes para ver cuál es la afectación del componente racial ante esa situación. Son todas recomendaciones que nosotros creemos que van en camino a acelerar el proceso de política pública y de defensa de los derechos humanos. Nosotros sentimos la necesidad de pedir justamente esta audiencia para poder establecer marcos de diálogos más proactivos. Entonces, eso es un poco lo que yo iba a decir. Le dejo la palabra a Juan Pedro Machado. No sé cuánto tiempo hay tiempo. Una de las situaciones que queremos enfatizar mucho es la situación de la territorialidad de los instrumentos de lucha contra el racismo. La situación de la Comisión Honoraria, en el caso de las personas que están particularmente vinculadas con el norte del país o las personas vinculadas a la frontera, que es, digamos así, donde se produce una gran cantidad de hechos de discriminación racial, no tiene un acceso directo e inmediato al proceso de la denuncia, por ejemplo, y el seguimiento de la denuncia. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos notar es el hecho que el modus operandi de generar la denuncia y procesarla a través de un organismo como este, diluye totalmente la posibilidad de incidencia de aquel proceso que debería ser el estado de contemplación del derecho de la persona discriminada, tanto en cuanto, no solamente por la instrumentación, sino por el hecho de que el tiempo lleva a que las personas se queden sin sus respuestas. Por eso estamos estudiando de forma enfática que debería haber un modelo de algún oficial del estado, alguna autoridad que tuviera esa capacidad de actuar de oficio y analizar las diferentes formas de discriminación que existen y, a su vez, hacer de puente para que se vaya al espacio judicial. Porque una de las cosas que nosotros tenemos como asunto grave es que las denuncias en realidad no son procesadas de forma adecuada. La otra cuestión que nosotros queremos poner y dejar constatado es que la cuestión de las normas, por más que nosotros y en casi todos los tratamientos se ha trabajado el tema de la norma 19.122 y el vínculo con el acceso laboral, también tenemos una falla importante allí con la inclusión de los contenidos, de los conocimientos afros y de la historia y de los factores vinculados con la comunidad afro dentro de lo que sería el currículum educativo. Y en ese sentido no hemos tenido una fuente específica de trabajo, por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de Equidad Racial, en las comisiones vinculadas con la educación y en periodos anteriores. Y en ese periodo viene pasando lo mismo, en que el tema no es abordado y el tema no tiene ningún tipo de proceso. Por más que, por conversaciones que hemos tenido con algunas autoridades, creemos que sería altamente conveniente empezar a trabajar este tema en los espacios de formación de formadores, de cualquier forma, tiene un proceso muy lento y muy inestable. Si queda un minuto. Dos temas que para nosotros son determinantes con respecto a la situación de racismo y que me atrevo a repetirlo por el hecho de que no han sido consultados. Es decir, si en realidad un país tiene una muestra que en realidad el racismo es grave, tiene que ver con la situación de prisión en habilidad. Hoy tenemos entre el 20 y el 30% de la población carcelar en Uruguay, que teniendo en cuenta que es uno de los países que mayor por cantidad de habitantes, mayor cantidad de presos tiene, hoy estamos entre el 20 y el 30% de los presos son afrodescendientes. Tanto sea probablemente con penas similares a las que tiene la población blanca ante determinados delitos que se puedan haber cometido, tanto sea en otras situaciones que también generan, tanto sea en el sistema judicial como el proceso policial, un proceso de persecución y encarcelamiento mayor. Para nosotros es preocupante en dos sentidos. Uno, fundamentalmente es población joven, nosotros la población afrodescendiente estamos obligados a vivir en la periferia de los departamentos, estamos hablando que en el caso de la zona metropolitana estamos conviviendo, el 20% de las personas negras viven en asentamientos irregulares y los asentamientos irregulares son muy importantes en Uruguay, han aumentado, todavía no tenemos política de vivienda en ese sentido, y por el otro lado se da los hechos de criminalización de lo que tiene que ver con la pobreza y la prisión como consecuencia. Les agradezco mucho porque su tiempo cumplió, gracias. Tiene la hora de la presentación, por favor. Sí, muchas gracias, agradecemos las apreciaciones, comentarios y preguntas en medida forma y con la formalidad requerida dispondremos de este plazo que nos anunciaba la señora comisionada de unos 60 días y con mucho gusto habremos de dar respuesta más en detalle. Pero a modo de avance queríamos realizar algunos comentarios adicionales y un avance de respuesta para alguna de las interrogantes planteadas. Entonces voy a dar por su orden la palabra a las representantes del Ministerio de Desarrollo Social, al representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina Nacional del Servicio Civil, del Ministerio de Educación y Cultura y al juez Charles por el Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Rosa Méndez, soy gerenta del área de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. En primera instancia quisiera responder en nombre del Estado y en nombre de cada uno de los representantes que estamos aquí en la consulta que se realizaba sobre las personas afrodescendientes que hoy están ocupando cargos en el Estado. Bueno, contarles de que en una nueva reestructura que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a partir del 2020-2021. Yo como mujer afrodescendiente, mujer también de 39 años, también preguntaban la orientación sexual. Yo soy una mujer lesbiana y estoy en este momento nombrada como gerenta del área de promoción sociocultural. Soy técnica en Administración de Servicios y me encuentro también como estudiante en la Licenciatura de Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales. Eso por un lado. Por otro lado también contarles que dentro de esta reestructura que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, donde me nombran a mí como gerenta, es la primer gerenta también mujer afrodescendiente, que nombra esta nueva administración dentro del Estado. Dentro de esta área de promoción sociocultural está la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, donde está la directora aquí acompañándome, que es también una mujer afrodescendiente y es una mujer además migrante e ingeniera. También está acompañando aquí la delegación Javier Díaz, perdón, licenciado, también acá en la unidad étnico-racial de Cancillería, que es también un hombre o varón afrodescendiente. También contarles que tenemos una senadora afrodescendiente también a nivel parlamentario. También contarles que tenemos en otras unidades también de mecanismo étnico-racial personas afrodescendientes que llevan adelante estos cargos. Por otro lado, también hacían mención, que ahora le voy a dar la palabra a la directora de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, sobre la nueva geografización de la División, también con un presupuesto asignado que no se había dado antes en todas las políticas que se han llevado a cabo sobre afrodescendientes. También contarles sobre una consulta que se hacía sobre la variable, perdón, sobre la variable étnico-racial y también sobre el enfoque que se da. Contarles también sobre el Instituto Nacional de Estadísticas, enseguida cuando se realizaron encuestas, perdón, encuestas continuas de hogares, el Consejo Nacional de Equidad Racial, al cual también presido y también mi suplente es la directora también de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, llamamos enseguida al presidente del Instituto Nacional de Estadísticas para que nos dieran explicaciones de qué había pasado en el formulario técnico cuando se realizaban las consultas, que no estaba allí la variable, la consulta, la pregunta sobre étnica-racial en ese momento. También contarles que cuando llamamos una extraordinaria, el 16 de junio del 2021 también estaba participando Sociedad Civil y todos los incisos del Estado que participan en el Consejo Nacional de Equidad Racial, que no ha dejado de sesionar y que ha tenido siempre una convocatoria por ciento, casi prácticamente del 100%, en lo que va a 2021 a 2022, pensando que el Consejo recién quedó operativo a partir de febrero del 2020. Vamos, en este momento, 10 sesiones, de las cuales una fue extraordinaria, que es esta que les estoy contando del Instituto Nacional de Estadísticas. Por otro lado, también quería comentarles sobre la implementación, sobre políticas de campaña y difusión. Venimos trabajando con otras instituciones, como por ejemplo la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, en la actualización y modernización de la guía para docentes en centros educativos. Esta modernización está pensada también en llegar a mucho más y a los aportes de la población afrodescendiente que ha hecho a la historia y a la construcción de nuestro país, que es un debe que tenemos desde hace muchísimo tiempo y no se ha tomado en cuenta. Después, por otro lado, también comentarles sobre situaciones más específicas que han estado planteando, sobre respuestas que ha dado el Mides en relación a los índices de pobreza y esta brecha que sabemos que tenemos hace muchísimo tiempo, donde el Mides ha tenido un papel fundamental, porque justamente es el Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja directamente con las poblaciones más vulnerables del Uruguay y obviamente tenemos una sobre representatividad afrodescendiente, pero hemos trabajado constantemente con todos los programas, asegurándonos de que en cada programa se esté cumpliendo con no solamente el 8% de la ley 19.122 en lo que hace a las cuotas educativas y laboral, sino también procurando tener en cada uno de estos programas de Mides que no solamente se cumple, sino que también nos den permanentemente las mediciones y los indicadores sobre la población para tomar acciones en conjunto y más directas hacia nuestra población afrodescendiente. Yo ahora le voy a dar la palabra a la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, que va también a contarles un poco más de la división. Muy buenas tardes para todos y todas, celebrar esta instancia de diálogo, esta audiencia que nos parece muy importante, tanto por los planteos que realiza la sociedad civil, como poder tener esta instancia de intercambio con todos los actores del Estado y con la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos. Mi nombre es Lelys Aguilera, soy ingeniera, actualmente me desempeño como la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, es una Nobel División dentro de la estructura del Estado. Es una división que, como bien comentaba al inicio el señor embajador, surge justamente de la Ley de Presupuestos, la 19.924, aprobada en el año 2020 y que entra a estar operativa a mediados del año 2021. Es una división que muestra y reafirma el compromiso que tiene el Estado en lo que tiene que ver con las políticas y las acciones dirigidas al colectivo afrodescendiente. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque justamente en esta ley que le da creación a esta división, en su artículo 510, que es donde surge la división, fue una ley que fue aprobada en el Parlamento por la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria, mostrando no solo el compromiso, sino la necesidad de trabajar estos temas. Es una división que, como bien decían, otorga una institucionalidad jerárquica. Hasta el momento no se había tenido ningún espacio dentro del Estado, con la jerarquía con la que cuenta la división en estos momentos, que opera, como bien decía, la gerenta del área dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y por otro lado, y no menor, no porque haya quedado para el final, es menor, incide también directamente en lo que tiene que ver con la importancia y de alguna manera con lo que reafirma el compromiso y lo que tendría que ver también con el tema de la lucha por la discriminación. ¿Por qué ración digo esto? Digo esto porque es la primera vez que dentro del Estado uruguayo se crea un espacio con presupuesto propio para trabajar directamente las acciones que tendrían que ver, están dirigidas al colectivo afrodescendiente. Entonces, como bien lo celebraba Sociedad Civil, el Estado también celebra la creación de esta división, que es bastante nueva, con toda una serie de líneas de trabajo para ejecutar. Sé que hay muchas preguntas y tengo que dar paso también al resto de los integrantes de la delegación, pero quería, para cerrar, hablar algo puntualmente relacionado, con lo que tiene que ver con el seguimiento de las acciones afirmativas dirigidas a la población afrodescendiente en Uruguay. Actualmente sabemos que tenemos una ley que es la ley 19.122 y que justo dentro del quinto plan de acción nacional de gobierno abierto, que es este plan que afirma una estrategia país para concebir los planes y los procesos de co-creación en Uruguay, fue planteado, que sale justamente del seno de la comisión implementadora de la ley 19.122, constituida por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación y Cultura, surge una propuesta para la creación de un observatorio para el seguimiento y la implementación de las acciones afirmativas dirigidas a las personas afrodescendientes. De esta manera, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana con lo que tiene que ver con las acciones que están dirigidas a la producción de información, disponibilidad de información para lo que tiene que ver con la afrodescendencia. Comentar también que en este quinto plan de gobierno abierto justamente surge esta idea, también escuchando los reclamos y las necesidades planteadas por las organizaciones de la sociedad civil en este punto. Las restantes preguntas las enviaremos por escrito y bueno, por acá doy paso a otro miembro de él. El director Daniel, Daniel Pérez, por favor. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la convocatoria a la Comisión Interamericana y también a la sociedad civil que siempre es bueno que haga este tipo de planteos porque bueno, en definitiva es lo que permite también que los países se desarrollen, que haya un reclamo de la sociedad civil en términos de ir progresando, ir mejorando cada vez más en temas tan importantes como este. Bueno, para presentarme, soy Daniel Pérez, soy director nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, simplemente voy a repasar algunas de las acciones que se vienen desarrollando en el marco de lo que es nuestra tarea. En primer lugar, decir que en la plataforma Vía Trabajo, que es una plataforma vinculada a lo que tiene que ver con políticas activas de empleo y que brinda servicios de intermediación laboral a toda la población, se registra la variable étnico-racial desde hace mucho tiempo, en este momento hay 36.500 personas afrodescendientes registradas en dicha plataforma, la plataforma se llama Vía Trabajo. En relación a lo que tiene que ver con capacitaciones que realiza el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INIFOP, entre 2017 y 2021 se realizaron más de 13.000 capacitaciones a personas afrodescendientes y entre 2020 y 2021 se desarrollaron 5.600 capacitaciones, de las cuales el 63% son mujeres, mujeres afrodescendientes, y un 37% son barbas. Acá destaco que son personas, no son total de capacitaciones, porque las personas, alguna participó de más de una instancia de capacitación, nos estamos contando solo cantidad de personas capacitadas. Después se han realizado actividades de sensibilización y capacitación justamente a los operadores de los centros públicos de empleo que nosotros mantenemos en convenio con los gobiernos departamentales o también con el propio INIFOP en el marco de una perspectiva de derechos y de enfoque de trabajo decente. Esto tiene que ver justamente con poder incorporar la variable étnico-racial y también sensibilizar a los funcionarios de estos organismos en esta área. En lo que tiene que ver con un programa muy específico es el programa Yo Estudio y Trabajo, que es un programa creo que único en el mundo, que son becas para chiquilines, adolescentes entre 16 y 20 años, a los cuales se les brinda una beca de trabajo en el Estado entre 9 y 12 meses. Hay una, está registrada la variable, pero además se cumple desde 2014 con la cuota del 8% de personas afrodescendientes. En 2014 esta cuota se cumplía solo para el departamento de Montevideo, para la capital del país, a partir de 2016 se empezó a extender esta cuota a todas aquellas localidades que permitían tener, digamos, que hacer un coeficiente correcto para cumplir con este 8%, y desde la última edición, la edición 2021, en realidad esta cuota se cumple o se calcula a partir del registro total de becas que se realizan a nivel del país, llegando en esta última edición al 14% de personas que integran el programa cumpliendo con esta cuota. Estaba sobre el tiempo, qué pena. Bueno, disculpas. No se preocupe, yo entiendo que hay muchísima información, y solamente para cerrar, agradeciendo en primer lugar a las organizaciones por la información que nos traen a la hora constantemente, creo que su presencia es sumamente importante para el trabajo de la comisión. Bueno, agradezco a la delegación del Estado por estar aquí, por estar presencialmente, por participar, un saludo muy cordial al embajador Washington Adalá, que ahí lo veo. Muchas gracias, embajador. Y además de eso, bueno, quería solamente desde la Comisión Interamericana destacar que en el año 2021 publicamos el informe temático sobre derechos económicos, sociales, culturales, ambientales para las personas afrodescendientes, una publicación de la Comisión Interamericana con la Redesca. Y bueno, lamentablemente el tiempo no nos alcanzó, pero mis colegas relatores van a poder también enviar sus comentarios, pero solo recordar cómo la comisión se pone a la exposición y de manera particular la Redesca para este tema en cuanto a personas afrodescendientes. Es nuestra mayor preocupación la visibilización y como se han planteado muchísimas preguntas y yo sí creo que es positivo, más allá de que ahora no se hayan podido responder, porque son parte de un diálogo que debe continuar. La Comisión Interamericana sigue monitoreando este tema y se pone a la disposición de las partes para poder intercambiar, visibilizar esta situación y como siempre decimos, desde este respeto al principio de no discriminación con una visión interseccional e intercultural. Agradezco a mis colegas de la Comisión, al equipo de la Secretaría Ejecutiva. Cerramos entonces esta audiencia, cerramos el primer día de audiencias en este 183 periodo de sesiones. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, presidenta, por la mención del informe. Buenas tardes.